Bueno, es un evento solidario, un festival de arroz que organiza Base Madre. Estos chicos que se pusieron a la obra del comedor Emanuel, donde surgió un día muy triste cuando yo perdí a mi hijo, entonces era una forma de voltar toda esa tristeza en estos chicos. Hoy tenemos alrededor de 100 chicos y 16 grandes. Hoy les estamos dando comer sábado y domingo a las 12 horas. Bueno, surgió esta movida con estos chicos que aparecieron un día para el otro, aparecieron en mi casa presentándose como conjunto de rock y ofreciéndome esa labor que estoy tan agradecido porque nosotros estamos trabajando todo a pulmón, haciendo pan casero de lunes a viernes, para poder juntar plata y darle comer a los chicos. Bueno, una movida de rock que siempre está relacionada también a los solidarios. Sí, siempre acá en Pilar, siempre con el rock. La idea es siempre ayudar a los que menos tienen, ¿no? ¿Cuándo va a ser la actividad? Contarle a la gente a ese ser que puede colaborar. Bueno, la fecha solidaria se va a hacer en el Galpón Cultural, acá en Pilar, en Fermín Gamboa, 464. Muy bien, ¿qué día? Sábado, este sábado, este 15 de junio, con cinco bandas. Muy bien. ¿Cómo se puede hacer para colaborar? ¿Cómo va a ser la mecánica? Y esta sí, la entrada va a ser un alimento no perecedero, pañales o ropa, lo que puedan dar, o servir para el comedor. Son de la zona, son de la zona y aledaños. Acá son de José C. Pai y Malvinas. Bueno, ¿nombres de alguna de ellas, por lo menos la que está seguramente participando vos? Base Madre, yo soy cantante y bajista. Después está Zeta Tiziana, está Vieja Cultura, está Hijo de Pixero y Descortés, una banda Stolfi. Bandas que son rockeras, pero de todo ámbito del rock, ¿no? De todo ámbito del rock, de verdad, sí. Es una linda fecha que vamos a hacer para ayudar al comedor. Muy bien, el comedor Emanuel. El comedor Emanuel. Bueno, se sigue sumando aquí para la entrevista, bueno, otro integrante de la banda. Sí, él es un chico de la banda Base Madre. También, bueno, es integrante en los cuales ellos llegaron a mi casa, ya ve, para ofertarse haciendo este evento. Bueno, ¿son de sumarse a actividades solidarias como esta? Y generalmente sí, tenemos planeado hacer no solo esta, sino varias más, y aprovechar toda esta movida del rock para poder también ayudar a los demás, ¿no? No es solo por beneficio propio, sino también hay mucha gente que necesita ayuda, y a la cual le podríamos dar una mano. ¿Cómo surgió esta idea de acercarse a un comedor? Vimos que hay mucho movimiento últimamente, lo que es el rock and roll under, entre las bandas y todo eso, y surgió la oportunidad de, bueno, de conocerlo a Beto, de conocer su situación, y saber que últimamente hay muchas bandas que están moviendo mucha gente, tan solo con un alimento perecedero, no perecedero, perdón, por cada una de esas personas que vienen a disfrutar o aprovechar el rock and roll, también nos asustaría a ayudar a los demás. ¿El campón cultural es un lugar ideal también para vivir rock y además colaborar? Sí, obviamente, los chicos siempre se prestaron para hacer estos movimientos solidarios, para ayudar a la gente, no es el primer movimiento que van a hacer, y bueno, nos pareció un lugar perfecto para ayudar. Bueno, comedor Emanuel decía que mucho lo necesita, y esto va a ser una de las tantas organizaciones y actividades que se hacen para recaudar fondos. Sí, sí, la verdad que sí, yo justo estábamos hablando con él, comentando que hay otros comedores también, yo dentro de todo, yo tengo ayuda de la gente, porque en realidad nosotros mostramos lo que nos dan, pero hay otros comedores como merenderos que están muy necesitados, y no es tiempo para mirar para atrás, sino que dan la mano uno al otro y hacer esta fuerza para que cada comedor y merendero tengan un poquito más de... para darle a los chicos, ¿no? A medida del evento, entonces, para que se acerque la gente a colaborar. El próximo sábado, 15, comienza a las 18 horas en Fermín Gamboa, 6.46, ¿no? 6.46, y bueno, los esperamos ahí, solo un alimento no perecedero, lo que sea. Siempre que sea para los chicos, va a ser bienvenido, y para el comedor, la verdad que yo les agradezco mucho y los esperamos el sábado. Gracias.